¿Qué tal? ¿Cómo están? Aficionados al Ganagol Bienvenidos a su canal del Don Que les dé una muy curiosa bienvenida a este nuevo video Donde veremos estadísticas de cada partido Y mi pronóstico para el programa 905 de Ganagol Que cierra para el sábado a las 22 horas Donde vienen partidos de la National League de Ulauefa Liga de Argentina, Liga de Brasil, Colombia, Estados Unidos Segunda de Perú, Segunda de Argentina y Segunda de Brasil Y también les presentaré mi jugada de 6 partidos que seleccioné con doble oportunidad Y los resultados previos del programa 904 Ya terminaron todos los partidos Pero ya nomás faltan los ganadores Vamos a iniciar con el primer partido de la UEFA National League Donde se va a enfrentar Suiza contra Portugal Suiza en sus últimos 5 partidos ha perdido 3, empatado 1 y ganado 1 Portugal ha ganado 3, perdido 1 y empatado 1 Suiza como local ha empatado 2 y ganado 3 Portugal como visita ha empatado 2, ganado 2 y perdido 1 Sus últimos 5 enfrentamientos Portugal ha ganado en 3 ocasiones Y dos veces ha ganado Suiza Y en la tabla de posiciones Hasta el momento Portugal está en el primer lugar con 7 puntos Y Suiza en la posición 4 con 0 puntos No ha ganado este equipo Y las votaciones del partido Hasta el momento Portugal lleva la delantera con un 76% Y los momios de prepartido son local 3 Empate 3.50 y visita 2.25 Recordarles que estos momios van variando conforme pasan los días Y las votaciones del encuentro En este partido voy a aplicar un doble que sirve un visita local Seguimos con el partido de Noruega contra Suecia Noruega en sus últimos 5 partidos ha ganado 4 y perdido 1 Suecia ha perdido 3 y ganado 2 Noruega como local ha ganado 4 y empatado 1 Suecia como visita ha ganado 1 y perdido 4 Sus últimos 5 enfrentamientos Noruega ha ganado en una ocasión y 4 veces han empatado Hasta el momento Noruega está en la posición 1 con 7 puntos Y Suecia en la posición 3 con 3 puntos Y las votaciones del partido Hasta el momento Noruega lleva la delantera con un 62% Y los momios son local 2.10 Empate 3.20 y visita 3.25 En este partido me gusta un local Seguimos con el partido de Eslovenia contra Serbia Eslovenia en sus últimos 5 partidos ha perdido 2 Empatado 2 y ganado 1 Serbia ha ganado 3 y perdido 2 Eslovenia como local ha ganado 2 Perdido 2 y empatado 1 Serbia como visita ha perdido 1 Ganado 3 y empatado 1 Sus últimos 3 enfrentamientos Serbia lo ha ganado por un marcador de 4-1 El otro lo ganó Eslovenia por 1-0 Y el otro quedaron empatados 1-1 Y las votaciones del partido Serbia está en la posición 2 con 6 puntos Y Eslovenia en la posición 4 con 1 punto Y las votaciones del partido Serbia lleva la delantera con un 55% Y los momios son local 3.75 Empate 3.30 Y visita 1.90 En este partido me gusta un visita Seguimos con el partido de Georgia contra Bulgaria Georgia en sus últimos 5 partidos ha ganado 4 y empatado 1 Bulgaria ha perdido 4 y empatado 1 Georgia como local ha ganado 3 y perdido 2 Bulgaria como visita ha perdido 4 y empatado 1 Sus últimos 5 enfrentamientos Georgia ha ganado en una ocasión 3 veces Bulgaria y un empate Y hasta el momento Georgia está en la posición 1 con 9 puntos Y Bulgaria en la posición 3 con 2 puntos Y las votaciones del partido hasta el momento Georgia lleva la delantera con un 49% Los momios son local 2 empate 3.50 Y visita 3.50 En este partido me gusta un local Seguimos ahora en la liga profesional de Argentina Jornada 2 donde se va a enfrentar Colón contra Unión Santa Fe Colón en sus últimos 5 partidos ha empatado 1 Perdido 2 y ganado 2 Unión Santa Fe ha perdido 2, ganado 2 y empatado 1 Colón como local ha ganado 2, perdido 1 y empatado 2 Unión Santa Fe como visita ha ganado 1, perdido 3 y empatado 1 Sus últimos 5 enfrentamientos Colón, perdón, han empatado en 3 ocasiones y 2 veces ha ganado Unión Santa Fe Y cuando Colón ha jugado como local recibiendo a Unión Santa Fe Han empatado en 4 ocasiones y una vez ganó Unión Santa Fe Hasta el momento Colón está en la posición 11 con 1 punto Y Unión Santa Fe en la posición 26 con 0 puntos Y las votaciones del partido hasta el momento predominan en un empate con un 48% El Unión Santa Fe es un local 2-20, empate 3-20 y visita 3-50 En este partido me gusta un doble que sería un local empate Seguimos con el partido de Godoy Cruz contra Racing Club Todavía de la Liga Profesional en Argentina Donde Godoy Cruz en sus últimos 5 partidos ha perdido 2, ganado 2 y empatado 1 Racing Club ha perdido 3 y ganado 2 Godoy Cruz como local ha empatado 2 y empatado 3 Racing Club como visita ha perdido 2, empatado 1 y ganado 2 Sus últimos 5 enfrentamientos, Racing Club ha ganado en 3 ocasiones Un empate y una vez ganó Godoy Cruz y cuando Godoy Cruz ha jugado como local Recibiendo a Racing Club ha ganado en una ocasión Godoy Cruz Un empate y 3 veces ha ganado el Racing Hasta el momento Racing está en la posición 1 con 3 puntos Y Godoy Cruz en la posición 25 con 0 puntos Y las votaciones del partido predomina un empate con un 45% El Momio suel local 2-70, empate 3-20 y visita 2-75 En este partido me gusta otro doble que tiene un visita, empate Seguimos en la Serie A en Brasil, jornada 11 Donde se va a enfrentar Fortaleza contra Atlético Paranaense Fortaleza en sus últimos 5 partidos ha ganado 2, perdido 2 y empatado 1 Atlético Paranaense ha ganado 4 y empatado 1 Fortaleza como local ha perdido 2 y empatado 3 Atlético Paranaense como visita ha ganado 2 y perdido 3 Sus últimos 5 enfrentamientos, Fortaleza ha ganado en una ocasión Y 4 veces ha ganado Atlético Paranaense Y cuando Fortaleza ha jugado como local recibiendo Atlético Paranaense 2 veces ha ganado Fortaleza, 2 veces Atlético Paranaense y un empate Hasta el momento Atlético Paranaense está en la posición 2 con 16 puntos Y Fortaleza en la posición 20 con 5 puntos Y las votaciones del partido, hasta el momento Fortaleza lleva a la delantera con un 39% Y los miembros son local 190, aparte 330 y visita 4 En este partido me gusta un visita Ok, pero antes de continuar te invito a que te suscribas a mi canal del Don Si es la primera vez que crees mi video te invito a que te suscribas Ya que en este canal vas a encontrar estadísticas de cada partido Los programas de ganagol, los resultados previos y oficiales Y también mi jugada de 6 partidos con doble oportunidad para un aporte a tus quinielas Y también a todos los que ya están suscritos, muchas gracias por su paciencia, confianza Y por seguir compartiendo este contenido a más gente Ok, bueno vamos a continuar Seguimos con la serie A en Brasil, jornada 11 Donde se ha enfrentado Goyas contra Ceará Goyas en sus últimos 5 partidos ha ganado 3, empatado 1 y perdido 1 Ceará ha empatado 3 y ganado 2 Goyas como local ha empatado 3, ganado 1 y perdido 1 Ceará como visita ha ganado 2, empatado 2 y perdido 1 Sus últimos 5 enfrentamientos Ceará ha ganado en una ocasión, dos veces han empatado y dos veces ha ganado Goyas Y cuando Goyas ha jugado como local recibiendo a Ceará Ha ganado en dos ocasiones Goyas Una vez Ceará y dos veces han empatado Hasta el momento Goyas está en la posición 12 con 12 puntos Y Ceará en la posición 16 con 10 puntos Y las votaciones del partido Hasta el momento Goyas lleva la delantera con un 52% Y los movimientos son local 2-10, empate 3-20 y visita 3-25 En este partido me gusta un local Ahora nos vamos a la primera apertura en Colombia El cuadrangular de los playoffs Donde se ha enfrentado Independiente Medellín contra Tolima Independiente Medellín en sus últimos 5 partidos ha empatado 3, ganado 1 y perdido 1 Tolima ha ganado 3 y empatado 2 Medellín como local ha empatado 2, ganado 2 y perdido 1 Tolima como visita ha ganado 3 y empatado 2 Sus últimos 5 enfrentamientos han empatado en 3 ocasiones Una vez ganó Medellín y una vez ganó Tolima Y cuando Medellín ha jugado como local recibiendo a Tolima Ha ganado en una ocasión Medellín y 4 veces han empatado Hasta el momento Tolima está en la posición 1 con 7 puntos Y Medellín en la posición 2 con 5 puntos Y las votaciones del partido hasta el momento Independiente Medellín lleva la delantera Con un 55% y los miembros son locales 2-0-5 Empate 3-10 y visita 4-10 En este partido me gusta un empate Seguimos todavía en Colombia Donde se ha enfrentado Envigado contra La Equidad Envigado en sus últimos 5 partidos ha empatado 2, perdido 2 y ganado 1 La Equidad ha perdido 2, ganado 2 y empatado 1 Envigado como local ha ganado 3, empatado 1 y perdido 1 La Equidad como visita ha perdido 2, empatado 2 y ganado 1 Sus últimos 5 enfrentamientos La Equidad ha ganado en 2 ocasiones, 2 empates Y una vez ganó Envigado Y cuando Envigado ha jugado como local recibiendo a La Equidad Han empatado en 3 ocasiones Una vez ha ganado Envigado y una vez La Equidad Hasta el momento la Equidad está en la posición 3 con 3 puntos Envigado en la posición 4 con 1 punto Y las votaciones del partido Hasta el momento de Envigado lleva a la delantera con un 42% Y los novios son locales, 2, 37 Empate 3, 20 Y visita 2, 62 En este partido voy a aplicar otro doble Que sería un empate visita Seguimos ahora en la MLS en Estados Unidos Donde se ha enfrentado Sporting Kansas City contra New England Revolution Sporting Kansas City en sus últimos 5 partidos Ha perdido 2, ganado 2 y empatado 1 Nueva Inglaterra ha empatado 2, perdido 1 y ganado 2 Kansas City como local ha perdido 1, ganado 3 y ha empatado 1 Nueva Inglaterra como visita ha perdido 3, ganado 1 y empatado 1 Sus últimos 5 enfrentamientos se han empatado en una ocasión 3 veces ha ganado Nueva Inglaterra y una vez Kansas City Y cuando Kansas City ha jugado como local recibiendo a Nueva Inglaterra Han empatado en 2 ocasiones 2 veces ha ganado Kansas City y una vez Nueva Inglaterra Hasta el momento de su conferencia Sporting Kansas City está en la posición 14 Con 13 puntos y Nueva Inglaterra en la posición 11 Con 16 puntos en su conferencia Y las votaciones del partido hasta el momento Nueva Inglaterra lleva a la delantera con un 44% Y los muebles son local 3, empate 3, 50 y visita 2, 30 En este partido me gusta un local Ahora nos vemos en la apertura de la Liga 2 en Perú Jornada 11 donde se va a enfrentar Chavelines contra Deportivo Copsol Chavelines en sus últimos 5 partidos ha empatado 1, perdido 3 y ganado 1 Deportivo ha ganado 1, perdido 3 y empatado 1 Chavelines como local ha perdido 3 y ganado 2 Deportivo como visita ha perdido 2 y ganado 2 y empatado 1 Sus últimos 5 enfrentamientos, un empate 3 veces ha ganado Chavelines y una vez Deportivo Y cuando Chavelines ha jugado como local recibiendo a Deportivo Ha ganado las 3 ocasiones Chavelines Hasta el momento Deportivo Copsol está en la posición 9 con 11 puntos Y Chavelines en la posición 13 con 7 puntos Esto es toda la información que les pude conseguir En este encuentro voy a aplicar un local Seguimos ahora en la Primera Nacional de Argentina Jornada 19 o Segunda División como la conozcan Donde se va a enfrentar Almagro contra Albois Almagro en sus últimos 5 partidos ha perdido 1, ganado 3 y empatado 1 Almagro ha ganado 2 y empatado 3 Almagro como local ha ganado 3, empatado 1 y perdido 1 Almagro como visita ha empatado 3, ganado 1 y perdido 1 Sus últimos 5 enfrentamientos han tenido un empate Y 4 veces ha ganado Almagro Y cuando Almagro ha jugado como local recibiendo a Albois Ha ganado los 5 partidos Almagro Almagro hasta el momento está en la posición 4 con 30 puntos Almagro en la posición 7 con 28 puntos Y las votaciones del partido hasta el momento Predomina un empate con un 43% Los movimientos han local 2, 60 empate 2, 75 Y visita 2, 80 En este partido va a aplicar un doblex y un local empate Seguimos en la serie B de Brasil jornada 12 Donde se va a enfrentar el Vasco de Gama contra Cruzeiro Vasco de Gama en sus últimos 5 partidos ha ganado 3 y empatado 2 Cruzeiro ha ganado sus últimos 5 partidos Vasco de Gama como local ha empatado 1 y ganado 4 Cruzeiro como visita ha ganado 4 y empatado 1 Sus últimos 5 enfrentamientos han empatado en una ocasión 2 veces ha ganado Cruzeiro y 2 veces ha ganado Vasco de Gama Y cuando Vasco de Gama ha jugado como local Recibiendo a Cruzeiro ha empatado en una ocasión 2 veces ha ganado Vasco de Gama y 2 veces Cruzeiro Hasta el momento Cruzeiro está en la posición 1 con 28 puntos Vasco de Gama en la posición 3 con 21 puntos Y las votaciones del partido hasta el momento Predomina un empate con un 44% Y los miembros son local 258 empate 304 y visita 292 En este partido voy a aplicar otro doble que será un visita empate Muy bien y a continuación les muestro mi jugada Si es la primera vez que ven mi video Lo negro es la jugada sencilla, lo rojo es la doble oportunidad Y recordarles que toda esta información que yo les proporciono Ustedes son los últimos en decidir cuál va a ser el marcador final Y el equipo que va a ganar para que lo analicen Si es necesario ponerle pausa al video para un encuentro Háganlo para que tomen su mejor decisión y logren sus objetivos Muy bien y a continuación les muestro ya los resultados del programa 904 Ya terminaron todos los partidos Si ya estos son los goles Para que lo vayan comparando con sus jugadas Sus quinielas Esperando que estén logrando buenos puntos Buenos resultados Y esperando que logren objetivo y logren algún premio Muy bien, esperando de antemano que toda esta información les sea de mucha utilidad Y también gracias por ver mi video Y les agradecería mucho que me apoyaran con un me gusta Pulgar arriba No olviden de suscribirse a mi canal del don Y seguir compartiendo este contenido a más gente que nos gusta el fútbol Compártelo con sus amigos, amigas, compañeros, compañeras de trabajo Vecinas, vecinos Muy bien, esperando que logren sus objetivos este próximo fin de semana Y que tengan mucha suerte Nos vemos, hasta la próxima Adiós, suerte